No es solo una guardería, es una escuela para ellos. Ellos vienen y mediante que ellos juegan, mediante que ellos están en la escuela, ellos aprenden. No es nada más como dejas a tu hijo y es todo. No, no es nada más que vienen a que los cuiden. Vienen a que los eduquen, vienen a que los formen para que sean alguien mejor para el mañana. Creo que necesitan más respeto y el saber más cómo funciona esto. No es nada más que son maestras o que las llamamos maestras porque sí. Ellas tienen una educación, ellas tienen sus degrees, siempre están en un constante entrenamiento para que puedan, que estén calificadas para atender a los niños en la forma correcta. Cada niño tiene un desarrollo diferente, cada niño aprende de una forma diferente. Entonces, estas maestras están certificadas para hacerlo de una buena forma. Durante todo un año, bueno, cada año es que se especializan aún más. Hacen prácticas con los papás, trabajan maestros, terapistas, padres en conjunto para lograr, para alcanzar ese go. Pero, si el niño tiene alguna deshabilidad, ellos trabajan mientras padres no están con ellos aquí en la escuela. Cuando van a su casa, ellos diseñan un plan para nosotros. Hablan directamente con nosotros, como ya dije, entre maestros, terapistas y padres para alcanzar ese go. Entonces, yo creo que realmente necesitan más respeto y que se sepa que el cuidado infantil no es nada más cuidado infantil. Es aún más allá. Es escuela, es algo que beneficia a los niños. No creo que, como nosotros, como padres, venimos y dejamos a un niño solo en un take-in. No es así. Venimos a que los eduquen. Venimos a buscar algo más para nuestros hijos. Más que un cuidado.